Una hora después Ahí familia, estamos en otro video más transmitiendo directamente desde Japón Por si no me conocen, mi nombre es José Luis y desde hoy domingo Hemos venido a Hanajiroba Este es un lugar para apreciar las flores según la época del año Ahora como verán aquí está casi calato En verano pues solamente son los girasoles, los Himawari Ahorita como verán la gente está con los girasoles en su mano Es porque está permitido coger hasta 5 en forma gratuita La entrada a este digamos como parque está a 650 yenes para adultos Y 300 yenes para niños Según la época del año varía las flores Ahora está por verano son los girasoles Después son flores normales, rosas Por eso que la parte de acá como verán Está pues aún sin cosechar Sin sembrar Y más allá al fondo Ese amarillito son los girasoles Va desde fines de junio hasta casi principios de noviembre Antes que empiece el invierno Que se empiezan a marchitar y todo Vamos a seguir caminando por este sendero de aquí Vamos a ver que más encontramos Que tan grandes están Si da para tomarse fotos Aunque la parte de aquí recién están floreciendo Si logran apreciar La parte de aquí Por ahí Recién están Aquí está el anuncio de que ya Lo que empieza Para que puedan ver Este campo de girasoles es uno de los más grandes de todo Japón Aquí está como ven recién están En plena En plena floreada aún Hay unos pequeñitos Otros que ya están ya grandes Otros que ya están marchitando ¿Por qué? Porque ahora Bueno Tenemos la suerte que no está Quemando mucho el sol Porque está Este mes ha sido un mes nublado Un mes de lluvias Como ven ahorita el cielo Está nublado Época de tormentas Trenos Por eso son que no hay mucho sol Con temperaturas elevadas O sea, el sol está Pero hace calor Pero no es como Un verano normal aquí en Japón Aunque normalmente Se llega a los 33 35 grados Tranquilo Pero esta vez Estamos en 28 26 grados 25 grados Y supuestamente Yo creo que van a ser De todo lo que está acá Supuestamente son 140 mil Girasoles Que hay Vamos a ir acercándonos Porque usted puede llevar Cinco flores Como le dije Cinco grasoles gratuitos Que ya está incluido No hay que pagar adicional nada Ya está incluido en el costo O lógicamente Que afuera saliendo Venden también Semillas Aparte ya girasolas También grandes También lo venden Y también frutas Como sandías Uvas Que también lo venden Y a un precio Más barato Que Que en cualquier supermercado Realmente está Estoy pensada Encontrarlo más Ya más En la mayoría Casi todo Floreado por la época Pero como ven No está todavía Del todo Solo en la parte de allá Es un bonito escenario Para Para tomarse fotos Fotos con Girasoles Porque son Más o menos grandes Da para venir Con los niños Pueden venir Con el coche De los bebés Sin problema Hay baño también Hay también Para tomar bebidas Un pequeño local Así tipo cafetería Chicos Ahí está Vamos a sacarnos más Este parque Está abierto De las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde El desazanamiento Es gratuito El único costo Es el ingreso Al campo Que como les dije Es 650 millones Para adultos No sé si lo vamos a ver Vamos a la cámara A ver si pueden ver Ahí se puede ver Ahí se puede ver Ahí se puede ver Ahí está como el sol anda favorecido yo pienso que por eso terminó de florecer todo porque supuestamente iría estar todo lleno en la parte de allá todo esto de aquí y hasta abajo, hasta allá debería estar lleno pero solo ha florecido de mayor parte la zona de acá y aparte lógicamente también que la gente pensando que cada uno se puede llevar 5 por eso también que está un poco reducido a pesar que esto va hasta noviembre pues me parece que parece que va a llover vamos a ver si podemos entrar para tomar unas girasoles más de cerca y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!